Bueno, lo primero de todo, enhorabuena por ese proyecto de 30 monedas con el amigo Alex de la iglesia. ¿Cómo es compartir un proyecto tan maravilloso con Megan Montaner, con Paco Tows? ¿Cómo está siendo ese rodaje tan especial? Pues está siendo muy divertido. Alex es un director que tiene mucho voltaje y mucha ternura al mismo tiempo y es un contraste, es como un deporte que desconocía. Tiene muchísimo talento y es espectacular verle trabajar y verle proponer planos y situaciones. Me gustan mucho los guiones, creo que son muy de él. Mezclan el terror con el costumbrismo, con a veces pequeños toques de comedia y de suspense y thriller. Así que con muchas ganas de que lo veáis, pero para eso todavía queda un tiempo. Tiene la habilidad de poner la cámara en los ojos del actor, de enseñarnos lo que veis vosotros. Bueno, ahora que has hablado de los ojos del actor, una cosa que le obsesiona mucho, yo creo, es los ojos del actor. Entonces él siempre habla de los ojos, de los ojos. Y creo que se lleva la palma a Megan Montaner porque es la mujer con los ojos más grandes que conozco y muy bonitos. Miguel Ángel, como tengas tantas no veas como películas, dijo. Eso sería maravilloso. ¿Cómo sería eso? Pero bueno, ahí voy. De momento trabajando mucho e ilusionado con eso. Porque este es un tiempo trabajando fuera de España y de repente has llegado a España y se te acumulan los proyectos. Porque estás en 30 monedas, has estado haciendo también el Corredor de la Muerte. Velvet creo que te vimos haciendo la lectura. Voy a hacer una pequeña, o sea, hay un capítulo final de Velvet donde volvemos todos los actores, volvemos a las galerías, que por cierto las están volviendo a construir para el último capítulo. Y creo que reúne todas las cualidades para que los fans lo pasen bien en el último capítulo de despedida. Y me llamó Bambú y me dijeron, oye, ¿qué te pareces y tal? Les dije, bueno, a pesar de que voy a estar con 30 monedas, va a haber días que vamos a estar doblando jornada. Pero me hace mucha ilusión volver a encontrarme con Paula, con Javier, con Javi, con mi Mateo. Con mi Mateo. Es una mente prodigiosa para memorizar tanto guión. Mi mente no es prodigiosa, ojalá lo fuera, pero no. ¿Cómo es despedirse de un personaje que te ha dado tanto, el personaje de Velvet? ¿Ya por fin? ¿Ya por fin despedirte de él? Pues... Yo creo que será, efectivamente me ha dado muy buenas oportunidades. Y será como... Bueno, como un colofón final que yo siento que ya viví en su día, en aquel directo que hicieron, que fue como una despedida y... Pero creo que lo vamos a volver a vivir así. Y será una bonita despedida, además, con una escena final donde estamos todos los personajes. ¿Para cuándo vienes a México a hacer películas y a Estados Unidos? Cuéntanos. ¿Para cuándo me invitéis? ¿Alguna película que tengas en mente para México? No, de momento no. ¿Alguna serie? De momento estamos enfocados aquí y tengo propuestas aquí que me seducen mucho. Así que con muchas ganas. ¿Te adoro en México, te adoro en América, en Estados Unidos, con todas tus series que has hecho acá? Ojalá que nos visites muy pronto, que estamos desesperados para verte allá. Y ojalá que nos hagas una película en inglés para que nos eches... Que emociones a todo mundo ahora ya. Muchas gracias, chicos. Gracias, eh, por todo. ¿Ese proyecto que dicen por ahí, se puede contar algo? No se puede contar mucho todavía. Más adelante. Bueno, es cine. Imagino que tendrías ganas de hacer eso. Sí, pero estamos viendo a ver cómo... A ver qué tal. Gracias. 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 Gracias.